Quiero comentarles que a nivel nacional, en esta edición 2022, la Copa Mundial de Emprendimientos se mostraron más de 400 emprendimientos. Participaron e iniciaron su proceso en la competencia, de los cuales solo 119 finalizaron la aplicación. De estos 119, contamos con la participación de 46 emprendimientos con propuestas innovadoras para evolucionar problemas no solo a nivel nacional, sino a nivel global, abordando elementos como inteligencia artificial, aprendizaje automático, big data, internet de las cosas, fitness, realidad virtual, realidad aumentada, blockchain y afines. Tecnologías que están jugando un rol fundamental en la web 3.0 y que adquieren cada vez más la relevancia en la era de transformación tecnológica en la que vivimos. De estos 46 emprendimientos, el 20% son mujeres y el 80% son caballeros. Estas iniciativas vienen tanto de la zona metropolitana de San Salvador, Santa Ana, Son Sonate y San Miguel. Nos alegra cada vez más la participación de nuevas iniciativas en el uso de nuevas tecnologías a nivel nacional. La colaboración de la ciudad es tuya. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad de la swordspirale, la responsabilidad o la responsabilidad en el consumo total. Tienes un verdadero.